Golpe en Rusia, algo huele mal, todo ha podido ser una falsa para atacar quiete este Bielorrusia. Atención, vamos a escuchar el siguiente vídeo. Las autoridades de las tres regiones del sureste de Rusia más afectadas por el avance del convoy de Wagner durante la rebelión del grupo de mercenarios, están completando a buen ritmo las tareas de reparación de los daños en sus infraestructuras, en particular las carreteras. Por su parte, los servicios de inteligencia de Estados Unidos sospechan que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había sido avisado de una posible rebelión del grupo de Wagner aproximadamente un día antes de la rebelión. En este sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha estimado este domingo que la crisis todavía no ha terminado, dado que la operación ha supuesto un desafío directo contra la autoridad del presidente ruso. Pues ahí lo tenemos amigos, verdaderamente ha sido un golpe de mano o ha sido un intento de golpe de Estado. Para hablar de estos temas tenemos al otro lado de Sky a Don Ron Aledo. Buenas noches Don Ron, ¿cómo está usted? Hola, hola, buenas noches. Don Ron, que verdaderamente ha habido muchísima información y en esa información hemos visto todas las posturas, desde que es un golpe de Putin para llevar a las tropas a Bielorrusia y atacar hasta ahí a Kiev, desde que Putin se ha visto sobrepasado por las circunstancias, y ahora ya lo que dice el último Reino Unido de que no llegaron hasta Rusia porque no contaban con los 25.000 mercenarios, porque solo contaban con los 8.000, si no hubieran llegado hasta Moscú, perdón. Bueno, esto fue que el líder de Wagner iba a ser o destituido por el Ministerio de Defensa, que es quien le paga, él trabaja para el Ministerio de Defensa, y Sergi Shogu iba a destituir al líder de Wagner. Y posiblemente también le iban a hacer cargos, no solamente a destituirlo, pero también lo iban a arrestar, porque sus comentarios han sido incendiarios contra el Ministro de Defensa, contra Sergi Shogu. Hay una ley en Rusia que dice que todos estos tipos de comentarios que van contra el honor de las Fuerzas Armadas, son delitos, así como en España es delito hablar en contra del honor de la corona o del rey, y en Reino Unido y en otros países, pues en Rusia es delito hablar en contra de las Fuerzas Armadas. Se parece que lo iban a destituir y hasta arrestar por estos comentarios que le había hechos. Y es lo que hizo para sobrevivir, hizo este intento de motín. Ahora bien, no era un golpe de Estado, él nunca iba a poder destituir a Putin. No quería destituir a Putin, él lo que quería era ir contra el Ministro de Defensa, contra el segundo mando del Ministerio de Defensa y el Ministro de Defensa, Sergi Shogu. Y quería ir en contra de ellos, y además quería buscar el apoyo de los ultranacionalistas. Las personas que son la línea dura, que están a la derecha de Putin, por decirlo así, que son mucho más duros que Putin. Personas que están alineados con el Partido Liberal, que del Liberal no tiene nada, del fallecido Vladimir Chirinovsky. Él quería el apoyo de esas personas porque él acusa a Sergi Shogu, lo acusa de ser un inepto y acusa de hacer una guerra muy mala, muy débil. Acusa a Putin también, los ultranacionalistas dicen que Putin es muy débil, que no está acabando esta guerra rápido, que tiene que declararle la guerra a Putin. ¿Es muy débil Putin? ¿Cómo? ¿Por qué dicen que es muy débil Putin? Porque la guerra ya lleva un año y pico, y no termina. Ellos quieren que Putin acabe esta guerra ya, en un par de meses. Que Putin utilice armas nucleares pequeñas tácticas y acabe con el ejército ucraniano en tres días. Acabe con 60, 70 mil soldados ucranianos en dos o tres días. Ellos quieren que Putin le mande un misil hipersónico a Zelensky y lo mate. Y a toda su plana mayor. Ya está. Que Putin haga bombardeos masivos sobre Kiev y destruya a la ciudad. Ellos quieren que Putin haga bombardeos masivos estilo carpet bombing, estilo Segunda Guerra Mundial, Dresden, Hiroshima, sobre el oeste, noroeste de Ucrania, donde vive la población antirrusa. Y que Putin que maten a 200 mil, 300 mil, 400 mil civiles, estilo Dresden, estilo Berlín, estilo Segunda Guerra Mundial. Porque eso, el terror, ellos dicen que ese terror va a forzar la rendición del régimen de Kiev. O sea, que hay muchas cosas. Ellos quieren que Putin declare la guerra. Putin no ha declarado la guerra a Ucrania. Ellos quieren que Putin declare la guerra formal y movilice a tres, cuatro millones de soldados contra Ucrania. Ellos quieren que Putin acabe con esta guerra rápidamente. Y como Putin no hace ninguna de esas medidas, al contrario, siguen viniendo a Kiev los líderes de Europa y hasta Biden estuvo ahí. Ellos no quieren que nada de eso pase. Ellos quieren que destruya Kiev, que destruya los trenes que utilizan para venir los líderes europeos a Kiev. Que hagan bombardeos de terror sobre el noroeste de Ucrania. Que utilicen armas nucleares tácticas. Y como Putin no hace nada de esto, pues ellos acusan a Putin de ser un blandiblu, de ser un debilucho, de ser muy débil. Y Peruguin, el líder de los Wagner, tenía el apoyo de esos ultranacionalistas. Y él lo que quería era simplemente decirle, no era contra Putin, era contra el Ministerio de Defensa, contra los generales de Putin. Porque él le estaba diciendo, son unos debiluchos, están haciendo la guerra muy mal, muy larga. Y tienen que cambiar el rumbo. Eso era lo que quería hacer. Era un motín, pero no era contra Putin, no era culpa de Estado. Era un motín contra el jefe, el ministro de Defensa, Sergi Chougu. Pero hemos visto, por ejemplo, como los Wagner han tomado una ciudad como Rostov, una ciudad de un millón cien mil habitantes, de una forma muy fácil. Hemos visto también como tampoco ha habido ningún operativo militar para poder condicionar el avance de los Wagner directamente. No ha habido nada de eso. Y eso ha dado una sensación también de como que el ejército ruso, primero, es bastante débil y no es capaz de controlar a una milicia de 25.000 soldados. En este caso, como dice el Reino Unido, al final solo se movilizaron 8.000. Esto, ¿cómo se ve en Rusia y cómo en Europa se ha visto como una clara debilidad de Putin? ¿Y esto qué consecuencias puede tener la guerra? Bueno, Rostov-Ondón es una ciudad que se utiliza como cuartel general para las operaciones en el sur. El cuartel general del sur está allí. Y es muy normal que las tropas del frente que están en Ucrania vengan y vayan a Rostov. Lo que hizo Perú Wiener, que simplemente dijo vamos todos para Rostov ahora, pero no dijo ni que iba a matar a nadie, ni que iba a tomar el control, ni que iba a derrocar a nadie cuando llegó a Rostov. Estaban allí por si acaso echándole un ojo, mirándole lo que él hacía, pero no había una condición de guerra. Y tampoco Putin iba a declarar, iba a ordenar que mataran a la gente de Wagner. Esta gente en su enorme mayoría son rusos, hay uno que otro serbio, uno que otro alemán, pero el 98% son rusos, son exmilitares rusos en su gran mayoría, no son presidiarios, son exmilitares que se han retirado ya, que han servido en el ejército. Todos han hecho un juramento de ser leales a Rusia. O sea que Putin no iba a ordenar a la Fuerza Aérea que bombardeara y matara ni a 25.000 ni a 8.000 personas rusas que habían peleado ya por Rusia en Bakhmut, ni mucho menos. Por eso fue que Rusia lo que hizo fue que en vez de hacer una operación militar contra ellos, lo que hizo fue la diplomacia. Putin salió y dio un mensaje en la televisión y le pidió a Lukushenko, al presidente de Bielorrusia, que intermediara, que sirviera de intermediario y que hablara. Recuerden, en el 23F en España las Fuerzas Armadas no mandaron a bombardear rápidamente al teniente general que se había sublevado, ni mandaron a un francotirador a matar a Tejero, negociaron, hablaron durante toda la noche. Pues eso fue lo que hizo Putin, negociar y hablar durante toda la noche. Antes de hacer ninguna acción drástica, la Guardia Nacional estaba lista. La Guardia Nacional, que es quien protege a Moscú, estaban listos para defender Moscú si se llegaba a eso. Pero no, gracias a Dios, no se llegó a eso. Putin lo que hizo fue diplomacia, salir a la televisión, hablar en la televisión, dar su mensaje y pedirle a Lukushenko que hicieran intermediario. Si eso no hubiera funcionado, en el caso hipotético de que eso no hubiera funcionado, pues sí, la Guardia Nacional muy posiblemente iba a atacar a estos que estaban tratando de llegar a Moscú, pero no llegó el fuego, no llegó el agua al río, no se llegó a eso.